TUNAMI GO Chicos y este como es el ultimo video de esta serie Vamos a hacerlo especial Eh si chicos se que me pase un poco de marica ahí pero Quería hacerlo especial Así que nada chicos aquí estamos en el ultimo video Estoy cargado la rita por lo que acabo de hacer No lo volverá a hacer nunca jamás en la vida Estamos aquí en lo que es el ultimo video Que son las pistolas, los lanzacohetes y el cuchillo Estamos ya pues aquí Ayer les subí lo que es los snipers Y pues hoy ya es el ultimo video Ya después empezará a subir lo que es los gameplays Con cada una de estas armas en contra todos Ganando en contra todos con cada una de las armas Creo que son 28 o algo así O 30 no me acuerdo cuantas son Pero nada vamos a empezar de una vez con este video Aquí tenemos la LK chicos Que es una pistola que hemos utilizado mucho Casi en Black Ops 3 Pero aquí la tenemos de materia oscura Vamos a pasar con el gameplay Aquí estamos en el mapa de Havok En una parte oscura que es donde mejor se ven estos camuflajes Pues se le ve normal Normal no es la gran cosa Se le ve normal Aquí vamos con la RK5 Que casi me saco el camuflaje el mayor de zombies Con esta que son 900 bajas en zombies Con esta Este ya vieron mi gameplay de zombies seguramente Así que nada Aquí tenemos la RK5 de materia oscura Que se le ve bastante bien Yo no se porque estoy hablando así Pero nada Tenemos la RBR6 Este que se ve pues fea Igual que todas las armas Se ve fea en 3D pues En lo que dentro del juego cambia un poquito Pero no cambia este Demasiado pues Vamos ahora a pasar con los lanzacohetes Vamos con el XM53 Este Es un francotirador normal Tiene solamente 2 balas Vamos a pasar con el in-game Ahora mismo Aquí como pueden ver Es bastante grande Y se le ve bastante Pues bien entre comillas Si lo agarrara todo Se le veía perfecto Pero se le ve bien Entre comillas Ahora vamos a pasar con el siguiente francotirador Que es el Black Cell Que este tiene como 4 balas O 6 balas creo Y pues mata bastante Y creo que es mejor que el otro Este Nada Aquí estamos Me puse en una parte de console La cagué ahí Pero nada Se ve mejor mucho Mejor en lo que es La oscuridad Estos camuflajes de materia oscura Como ya saben Y por último chicos Vamos con la joyita de este episodio Vamos con el cuchillo Que parece un palo Aquí parece un palo negro Ni siquiera se ve Morado Y nada Aquí estamos en in-game En Combine Que raro Combine Estamos en En Combine Así que nada chicos Espero les haya gustado esta serie La verdad Son 6 videos subidos Que nunca había subido 6 videos seguidos Este De varios días Pues aquí le meto Un cuchillazo a este Para que sea serio Mardito Y pues después me matan Pero nada chicos Solamente había subido 6 videos creo En el especial Un día en la vida De Daniel Rep Que fue el GTA V Subí 6 videos en un día Me volví Fue el loco ahí Este Pero nada Estos son 6 videos seguidos Este De días pues No se de cuando Los subiré Pero son 6 videos seguidos Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video Espero que se pasen Por todos los videos Anteriores que subí De esta serie Que por ahí en la pantalla Estará La lista de reproducción Y abajo también No se preocupen Así que nada Espero que les haya gustado Más adelante traeré Algunos gameplays 2.0 Live 2.0 Que ya tengo guardados Con algunas armas Por ejemplo La CUDA La BMP La Manowar La Dingo Yo que sé No me acuerdo ahorita más De así que tenga yo Gameplay No me acuerdo más También tengo unos gameplays De multijugador normal Con mi cuenta Un saludo para Robert Que se me ha olvidado Decirlo todos estos días Bueno todos estos videos A Robert Ya se me está quedando La voz sin Ya se me está quedando La voz ronca De tanto grabar Así seguido Tanto esto Ahorita pues Creo que me sacaré Un gameplay O no sé La verdad no sé Que haré Este pues Nada Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En la próxima Y olviden esa mariquera Que hice al principio Adiós Adiós